ok aquí están todas las gelatinas que hice para la iglesia miren qué bonitas quedaron llevarlas a la iglesia me tienen 1 2 3 4 colores algunas tienen 5 así que le enseño el trabajo y aquí tenemos la gelatina que hice y el yogur y aquí tenemos la hermana que se ahogó aquí está la gelatina y el yogur con granola estamos en la iglesia estamos en la parte de lo que es el pro templo así que estoy aquí ayudando aquí estoy con los hermanos y las ventas mi hijo está dentro de la iglesia junto así que esto es un poquito de lo que estamos haciendo los domingos en la iglesia y ahí está el hermano que es el que cobra y se abre la caja y dos cambios pero porque te atrasas yo estoy grabando esta es adriana y que estamos ahí en la cocina de la iglesia ayudando así para que la conozca y esta es adriana una miembro de la iglesia y y y y y Gracias.